La comunidad educativa de Nerva ha secundado mayoritariamente la huelga convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública en contra del nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía y en defensa de la enseñanza pública. De los centros educativos existentes en la localidad minera, tan solo el profesorado del IES Vázquez Díaz no ha conseguido superar el 50% del seguimiento de la huelga. Sin embargo, el alumnado de este centro educativo de secundaria sí que ha secundado de forma mayoritaria el paro. En el resto de centros educativos de Nerva se han respetado los servicios mínimos. A la concentración realizada a las puertas del Ayuntamiento de Nerva, la concejala de Educación Lola Ballester ha leído un manifiesto en nombre de las organizaciones convocantes en defensa de la educación pública y como rechazo al decreto de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi intervención va a ser muy corta. Simplemente dar las gracias en nombre de Izquierda Unida a todos los que hoy estáis aquí defendiendo la educación pública. Damos la bienvenida a aquellos que en ocasiones anteriores no han apoyado esta lucha pero que hoy están aquí. Desde Izquierda Unida entendemos que gobierne quien gobierne, la educación pública se defiende. Nada más quería decir eso. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Un día de reivindicación, un día de lucha y un día donde todo el mundo nos tenemos que ir y unir en favor de la educación pública. Siento mucho que no nos acompañen todos los partidos que tenemos representación en el plenario. Solamente estamos Izquierda Unida y el PSOE y echo de menos mucho al PP de Nerva. Bueno, voy a leer un manifiesto a favor de la educación. Estamos aquí convocados a una huelga que muestra rechazo a un decreto irrespetuoso, elitista y sectorial. Hoy más que nunca hay que decir no a un gobierno que quiere hundir a la educación pública en favor de la concertada privada con la aprobación de un decreto de escolarización que muestra claramente la ideología de la derecha, diferenciando entre familias acomodadas y familias vulnerables. No lo vamos a consentir. Decimos no a que se creen unidades en los centros privados concertados en detrimento de las unidades de los centros públicos. Decimos no a que puntúe más la elección en los centros los expedientes con mayor nota sin respetar las capacidades de cada persona y dando una patada a la atención a la diversidad. Decimos no a un decreto que no respeta al alumnado con necesidades educativas especiales porque los relega a centros concretos huyendo de la inclusión. Decimos no a la falta de igualdad porque no todas las familias pueden asumir el gasto que conlleva abonar actividades en los centros concertados. Decimos no a que un grande número de docentes no tengan la posibilidad de trabajar en la escuela pública porque les deriven a otros centros o porque no sea necesario aumentar la plantilla. Decimos no a la falta de inversión en la infraestructura de los centros porque con esta medida los centros privados concertados se llevan mayor cuantía. Decimos no al olvido de las zonas rurales porque la concertada incide negativamente en las condiciones laborales del profesorado y el costo requiere aportaciones extra ilegales para las familias que no estamos en las ciudades. Decimos no a un decreto que no es fruto del consenso de la comunidad educativa y que el Consejo Escolar de Andalucía y las organizaciones sindicales han rechazado totalmente. Por todo ello, queremos que la Consejería ponga en valor la educación en los centros públicos, dignifique la formación y profesionalidad del profesorado, que abandena la inclusión, la innovación y se apuesta por la educación en valores. Condenamos la aprobación de un decreto que se ha creado sin necesidad porque no hay problemas al obtener plaza en los centros públicos y por tanto, esta decisión supone un ataque a la escuela pública en favor de la privada. Por la escuela pública, hoy y siempre. La escuela pública no se rinde. Muchas gracias. En el mismo sentido, se han pronunciado algunos de los profesores de Nerva, asistentes al acto y el alcalde de la localidad, José Antonio Ayala. Me gustaría decir eso que hoy y siempre, las que ha habido y las que habrá, ha apoyado siempre la huelga, este año toca de Nerva, siempre he estado en servida en Huelva, pero bueno, vamos a apoyar la huelga hoy desde el pueblo. Bueno, seguimientos mayoritarios en el colegio, prácticamente servicios mínimos solo, ¿no? Sí, desde el colegio, que yo tenga entendido, servicios mínimos. En el instituto también me han informado que es prácticamente igual. Y de otros centros, de otros pueblos, igual, parece que esta huelga es muy seguida. Y contentos que estamos. Lo tenéis claro entonces, ¿no? Sí, sí. Este decreto es un ataque frontal total a la escuela pública y no nos queda otra. Bueno, pues estoy aquí, pues, para apoyar todas estas reivindicaciones y luchas en contra de esta Consejería de Educación, que es una fantostada, es una cosa esperpéntica, empezando por el Consejero de Educación, el famoso Imbroda, y todo el gobierno trifachito que hay en Andalucía, ¿no? Esto no puede ir a peor, no tengo la más mínima esperanza de que vaya a cambiar nada, porque a esta gente les da igual que el pueblo entero se eche a la calle, y vamos a llegar hasta las próximas elecciones. Ahí sí creo y tengo esperanza de que el PSOE vuelva a gobernar. Y ya está, eso es lo que hay. Intentamos echarnos hoy, desde hace muchísimos años, no se echa toda la comunidad educativa a la calle y masivamente se junta la huelga. Hay muchísimos centros educativos en los que el 100% de la plantilla de profesores van a la huelga. Esto es muy significativo. Profesores a punto de jubilarse, que más o menos podían decir, a mí ya me da igual esto y yo no voy a perder el dinero de este día. Interinos que sí se juegan mucho, gente que tiene sus plazas en peligro. En fin, afecta a todos los colectivos. También afecta a las madres y a los alumnos, que son los que echo de menos aquí en el paseo de hoy. Porque aunque los profesores somos los que nos vamos a la huelga, esto afecta mucho a los niños y a la juventud que está en el sistema educativo. En fin, esto es lo que hay. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y a ver si esta gente se va del gobierno cuanto antes. Por cierto, hablando del gobierno, ¿qué te parece? Y terminamos las declaraciones del consejero calificando esta huelga como ideológica. Yo qué sé, mira, yo después de ver al consejero en las ruedas de prensa pasándole la palabra al director general ante las preguntas de la prensa porque no tenía ni idea de cómo contestar lo que se le estaba preguntando, ya de este hombre me puedo esperar cualquier cosa. Lamentablemente, pues, yo no tenía mucha esperanza con este hombre, lo conocía del mundo del deporte, del Real Madrid, del baloncesto, de la selección española. Tuvo ocasión de verlo en Sevilla recién nombrado y hablé con él unos minutos. Amablemente me atendió, le di mi opinión del nuevo gobierno que entraba y le pedí unas cuantas cosas, pero ha sido todo, bueno, este hombre ni pincha ni corta. Es decir, no lo van a quitar siquiera, pero aunque lo quitaran el que pusieran, seguiría haciendo lo mismo. Esto es una cosa sin sentido. Podrán achacarnos quien escuche estas palabras o las de otros compañeros que los de antes y los de antes. No tienen nada que ver. Por muchos errores que se cometieran, que nadie es perfecto, no tienen nada que ver lo que está pasando ahora mismo en Andalucía, y especialmente en el mundo educativo, con la situación que teníamos antes de que entrara este gobierno. Pues la verdad que muy satisfecho. Tengo que decir que me dicen los profesores del colegio Mestrorroa que es la primera vez que el 100% de la plantilla que no tiene servicios mínimos ha secundado esta huelga. Del instituto no tenemos datos, aunque la concejala lo ha estado intentando, pero bueno, la noticia que tenemos es que el seguimiento es muy, muy alto. Ya nos darán, me imagino, cifras o ya darán cifras de la guardería lo mismo, los servicios mínimos, lo demás ha parado todo, con lo cual estoy muy, muy satisfecho porque la gente ha respondido a la llamada, a la llamada que se hace desde todos los sindicatos, de la comunidad educativa, desde el Partido Socialista, desde Izquierda Unida, que están todos en contra, este gobierno de la ultraderecha ha sido capaz de poner de acuerdo, cosa que también ocurría muy pocas veces, ocurrió muy pocas veces a toda la comunidad educativa en contra de este decreto, que no respeta, por supuesto, la igualdad entre todos andaluces, que ya se tenía conseguida, que no era necesario volver a hacer un decreto, salvo que tuviera una intencionalidad como este, que es, bajo mi punto de vista, convertir la educación no en un derecho, sino en un negocio, un negocio elitista, donde los más pudientes van a poder elegir los centros y las actividades que sus hijos entienden que tienen que tener, donde ese incremento del esfuerzo fiscal que hacemos todos, porque cuando un gobierno dice, voy a invertir, pero va a invertir con lo que te prestan o con lo que te aportan los impuestos todos los ciudadanos, no puede ser que sea que entre todos estemos pagando solamente a la parte más pudiente de la sociedad, que va a ser la que pueda elegir. Y pongo un ejemplo, viendo por encima nada más el decreto, aquí en Nerva, pues, bueno, es evidente que nada más que tenemos centros públicos, pero nos podemos encontrar con el esfuerzo cada vez menor en lo público, tengamos cada vez más deteriorado nuestro centro, porque aquí no es goloso para el negocio privado, y en los sitios donde esté privado, pues, aquel que no le interese o no le guste, aunque sea cercano el colegio público que tiene, se va a poder solo ir a un concertado, y si no tiene dinero para pagar la parte que tiene que pagar en el concertado de uniformes, de actividades extraescolares, de algunos, que por ejemplo tienen mañana y tarde y el viernes termina antes y los padres no pueden arreglar a sus hijos, tienen que dejarlo en las actividades extraescolares, que la tienen que pagar, pues, eso se va a poder hacer el que de verdad tenga capacidad económica para hacerlo, por lo cual va a romper la igualdad, que es lo que se pretendía, o lo que han aprendido siempre los gobiernos que ha habido en Andalucía. Por lo tanto era un decreto innecesario que ha puesto en pie de guerra a toda la comunidad educativa, que no ha sido fruto del consenso, porque este consejero no ha dialogado con nadie, aunque dijo que fue bochornoso verlo intentar explicar el decreto que él mismo ha parido y que no fue capaz delante de la prensa y tuvo que decírselo a su director general. La verdad es que no había visto nunca nada igual en un consejero, pues la verdad es que le hace a uno pensar que el gobierno del cambio ha sido muchísimo a peor, aunque ellos decían que venían a mejorarlo todo. Así que yo por parte desde luego de Nerva muy satisfecho, yo espero que la comunidad educativa siga empujando y espero que este gobierno, aunque es muy difícil que la derecha quiera tomar nota, nada más que toma nota de lo que a ellos le interesa, pero yo espero que la tomen porque seguramente si no lo hacen, la comunidad educativa va a seguir empujando hasta que este hombre ceda o se vaya. Con esta propuesta las organizaciones convocantes han querido mostrar el más completo desacuerdo con esta normativa, a la vez que han denunciado que la profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar como ya sucedió en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto.